Día 1 aquí en Monterrey, estamos en el primer día de CARWICK El primer día ya estamos viendo donde colarnos El primer día ya estamos viendo como metiendo a algún lado, estamos como en la construya Ya estamos dentro, en donde están descargando los autos Lo primero que nos venimos a encontrar, SAGATO X2 ¿Ese es un GT3 o no? Un GT2 GT3 GT3 Ese de allá es un Sunbeam 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 Brutal, brutal o no? El auto de... ¿Cómo se llama? Sí, la cagó, sueño Aquí de hecho tenemos un Venom EP5 Que está, pero sueño Miren que brutal se ve ahí Vamos a ver por acá Y aquí otra maravilla de auto Este Jaguar en verdad es un real sueño Miren ahí se ve el Venom de frente Perfecto, perfectazo El especa aparte Y aquí el Jaguar que también está sueño en este color burdeo Esto es muy diferente a verlos en una concesionaria Porque literalmente estos autos se van a usar acá en Carwick En Monterrey Y bien, después de duda acá tenemos arriba un Rolls Estamos esperando a que los bajen Ahí están bajando la cama Pero si se fijan acá, está todo tapado Todo bien cubierto, todo bien protegido Porque en verdad son autos ultra mega exclusivos Aquí de hecho un Zagato Y otro Zagato Qué combinación más perfecta Y ahí al fondo Un 250 de esta rosa Y también otro sueño Precioso este Zagato, men Está preciosísimo Y el aspecto adentro también, miren Está, sueño el color Sueño, 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 sueño Con volante azul Que era la combinación ahí de volante azul con todo lo demás que se ve Pero se ve muy bello Me gusta como se ve Para que cachen el nivel aquí que hay en Carwick Pues miren Lo que tienen ahí Son los escapes con los que llegó Le cambiaron los escapes solamente para el evento Qué nivel Es brutal ver cómo están bajando los autos de los camiones Y sobre todo es más brutal porque casi todos los camiones tienen perritos muy lindos La Carbuesa está muy tierna Pero luego el Es maravilloso ver cómo salen de los camiones y van directo a otra grúa para irse a otro lado Men, qué acaba de pasar Qué pasó, men Qué ha pasado acá Este es un 250 GTO Así que como que lo decíamos por supuesto Por el... Como creíamos que era por el tipo escape Y el color pensábamos que era el 250 GTO azul que mucha gente conoce Y efectivamente, es el 250 GTO que mucha gente conoce Men ahí La web Brutal Con el delivery de perro Sueño Yo creo que el día de hoy va a ser de recorrer Y ver puras naves Porque en la tarde tenemos un evento así Pero miren Lo que se ve en la ciudad nomás ¿Ven? Eso es lo que se ve acá en la ciudad Sueño Pero men Pero men Buena, quiero sacarles fotos ¿Qué? Cachas las hueás brutales que nos pillamos en la calle Así de la nada Gratis En el vlog anterior vimos Caleta pero... No deja de ser aún... Maravilloso ¿Cómo se ve? Nos sorprende literalmente cada vez más donde estamos hoy en día La parte del interior está... Sueño ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Se empezó a guardar solito Aprovechando que tenemos esta E63 Wagon que está preciosa El color Las llantas, el interior Todo bellísimo Y aparte está llena de fútbol de carbono Algo que me gustó mucho de esto de Estados Unidos son las patentes Si leen acá dice Express Wagon Estas patentes son personalizadas completamente Y literalmente cualquiera puede tener Cualquiera puede tener este tipo de patentes Son brutales Brutal Ahí el DBS Verde con verde Llanta clara Se ve bellísimo Desde el video anterior que estaba como por ahí atrás Corrimos como dos págras hasta que los vio acá estacionados Y en verdad se ve brutalísimo Es un Chiron Fursport No sé cuánto me hablarán de esto Pero ahí está Fursport Y es simplemente perfecto Miren como el alerón tiene este diseño Ahí Que se ve brutal Así se ven 1500 caballos estacionados aquí en la calle Sueño 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 Encuentro maravilloso que estamos parados al medio Aquí tenemos un 812 Aquí un Chiron Fursport Y ahí atrás un McLaren GT con librería de perros Simplemente Literal de perros Literalmente de perros ¿Dónde hay un GT3? Al lado del McLaren Mueve ¿Qué McLaren? ¿Dónde? Pero ven Un GT3 RS Entonces Que locura Estamos parados No nos estamos ni moviendo No podemos ir a caminar 1 cuadro Miren Aquí ya encontramos una ventaica ahora Y acá está el Bentley Que está Está nuevo ¿Qué modelo es? No tengo idea Muy bien Yo tampoco No tengo idea que es Pero está precioso Está preciosísimo La línea roja que recorre todo el lado Perfectazo Pero men Lo que nos venimos a pillar así en la calle Y justo está aquí Está rosa Men Aquí está con lo que queríamos ver delante con fotos Que nos bajamos del auto De hecho los menes van allá Nosotros nos bajamos del auto para ver esto El XJ220 Está sueño 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 Del verbo nuevo Loco lo único que puedo decir es que menos mal Menos mal nos bajamos porque llegamos a RM Y cachen Aquí vamos Aquí sí que vamos a ver maravillas de gusto Literalmente este era el único auto Que yo estaba esperando mucho ver Y aquí lo tengo Un McLaren F1 Bueno A ver si estoy como Verdad No, a ver si estoy crítico Yo creo que en toda la web He estado tan crítico como ahora No puedo entender lo que estoy viendo Uy, no quiere partir No quiere partir Qué rico como suena Es el J ¿En serio? Es el J Como corre la gente ¿En verdad? ¿Cómo corre la gente? si yo le digo a mi, yo de hace 3 años iba a estar viendo un XJ220 y un XJR15 andando en la calle, no me hice creño pero ahora estoy disfrutando este es el mismo que vimos en la mañana pero acá se le acaba de sumar un 812 competiciones está bellísimo, nos dijeron que eran súper pocos de hecho el dueño nos dijo que eran en teoría solo 3 que hay acá y wow, que maravilloso verlo un sueño está recién el aspecto que tiene un sueño ahora no vamos a tener un evento tan como de hypercars porque en verdad venimos a un evento que es solamente Porsche que se ve por allá vamos a ver todos los Porsche que hay acá todas las versiones, todas las variedades con los chicos que estaban esperando de que se bajen y quedo ahí el auto enterrado la primera la primera rutinidad que vemos es una calle que está pero estúpida está perfecta bien rico aquí la fila de las personas que están entrando como se ve claramente son puros autos que es imposible de ver en otro lugar ya estamos acá llegamos a donde están todos los autos y en verdad el estado en el que están es impresionante son de verdad sueños reales no tengo muchas palabras para explicar como es esto porque yo soy muy fanático de Porsche me gustan demasiado y verlos en este estado ver tantos Porsches diferentes porque son miren el 9.28 9.44 es mi sueño yo quiero uno de estos de hecho mucho 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 aquí sí que está brutalísimo la cama aquí sí está el sueño de sueños de sueños brutal el líder brutal brutal para no grabarte pero por qué es mi guarda ahora sí voy a empezar a grabar porque estamos como disfrutando el evento más que simplemente grabar y y todo como que en verdad venimos a gozar así que ahora sí les voy a mostrar un poco qué es lo que hay en este eventazo pero antes de mostrar todo lo que está aquí fíjense que aquí encontramos encontrarnos Felipe una mina de oro debe ser súper leguera con 488 pistas pero aquí está la guilma de la torta con la Ferrari aberta y con unas llantas que están pero exquisitas se ve brutal el aspecto de este auto simplemente hermoso aquí está el 488 pistas que también está muy bello como se ve pero el de esa es súper leguera también preciosísimo aparte el interior con las detalles en amarillo se ve precioso perfecto brutal este motor V12X también otra maravilla hecha por Ferrari miren cómo se ve qué rico el diseño de este auto qué rico maravillosa la cantidad de variedad que hay acá de Ford hay de todos de todo tipo menos los autos que son como los más brutales por lo que caché no hay 918 tampoco hay 959 pero miren hay de todo de todo un poco ay 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 como amo el 944 cómo vamos a nomarlo es perfectazo es literalmente perfecto miren sueño para que vean que hay de todo aquí hay 914 y aquí tenemos un Carrera RS que también está brutalísimo vamos por adelante cómo se ven 914 acá creo que no no mucha gente conoce la verdad pero es brutal igual es lindo tiene un diseño interesante y acá de al lado el Carrera RS está bellísimo literalmente muy muy bello en la pintura el diseño está bellísimo ojalá haber grabado este auto antes porque estaba más soleado pero la pintura la pintura de este Speedster es brutal miren el color que tiene y el auto en el auto que está o sea es perfecto también se ve muy bien se ve muy bien en este color miren aquí más 914 un 356 Cabrio otro más otra que lindo el 356 este es el inicio de todo bellísimo todas las generaciones de los 911 sin palabras hay el Targa también bellísimo acá miren que hermoso que cada Porsche tiene lo suyo pueden ser muy parecidos todos pero en verdad cada uno tiene lo suyo y son cada uno más brutal que el anterior la verdad solo miren este interior del 356 que están viendo acá precioso aquí está el único GT2 que hay en el evento es una versión de pista que está precioso el ensanche que tiene es maravilloso mortal atómico como quieran llamarlo pero está muy muy bello solo miren como se ve por atrás ay hice todas las plantitas como se ve por atrás el ancho miren si comparamos este ancho con este se ve demasiado ancho este precioso GT2 otra papita más o menos muy buena el 550 que están viendo acá que está está sueño en el interior ahí con el casco que todo amigo manejarlo estas cosas ahí el estanque de adelante miren el diseño que tiene es un auto muy raro de ver muy poco común y aquí lo tenemos porque de hecho hoy día vimos dos no sé si el otro lo habré grabado pero vimos dos de estos hoy día ya ver uno es suficiente y ver dos es una locura otro auto extraño de ver en cualquier parte del mundo tenemos acá un 911 Speedster que miren el diseño que tiene que tiene es como más anchito hace que se vea más robusto pero encuentro que se ve brutal el Speedster ese ahí lo dice que brutal yo no creía en este tipo de autos sabía que iba a venir a un evento de Porsche un evento que es acá en Monterrey para el Car Week pero ya ver estos autos y bueno y todo lo que está por allá que pueden ver me deja muy contento y más que pagado yo hoy día me podría ir a Santiago y decir valió la pena aquí dentro del local tenemos otro par de autos muy ricos partiendo con este que es el Carrera GT y ahí atrás tenemos Scura Sport Classic dos autos que son icónicos dentro del rubro que maravilloso este auto este es muy parecido al que está en Chile es demasiado parecido de hecho bellísimo Carrera GT hemos visto también un par acá en todo el viaje pero siempre va a ser igual de llamativo igual de hermoso men brutal brutal volvimos aquí a Carmel nos fuimos del evento porque bueno no habían concentrado niña pero ya había pasado y aquí lo primero que nos pillamos al llegar acá a Carmel de nuevo un Wair ABC es BC cierto? eso dicen eso dicen si está aquí siempre un Wair ABC y aquí nos venimos a pillar a todos los menes están todos acá hola hoy tenéis como el principal en el video anterior en serio? si, a ver si es caleta ya ¿por qué? porque aquí está el de Tomaso P72 ¿cierto? así es uuuh 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 que presión uuuh y ya lo va a charandar para que vean como suena uuuh 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 uaah uuuh 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Volve por acá ¿Qué acaba de pasar, men? Simplemente es precioso ¡Sueño, men! ¡Sueño, men! Es que es lo que suena esta weá Mira cómo sale acá Demasiado bricio No, pero esto es definitivamente lo mejor que hemos visto hoy día así como moderno Pero por mucho Eso que está ahí atrás Fagani es un foroto al lado de esto Es un foroto la weá De verdad no sé cómo explicar No, estoy Pero critiquísimo De verdad estoy critiquísimo No, men Te lo creo Te lo creo Ya escuché que estaba esta weá Yo no creí que sonaba tan brutal la weá No, pero no partió weá No, quedé así mal No, pero weá En el interior del auto Está pero perfectazo Está la fibra de carbono en la puerta Fibra de carbono en todos lados Las llantas están tan muy necesitas No Demasiado, demasiada información para ahora Él está demasiado herido Caer ahí importante No, pero la cagó Me da miedo acercarme más Estábamos dando vueltas por la calle Estábamos dando vueltas por la calle Y de repente como que vimos este cartel Que le habían mandado una foto Y aquí hay un lancha Y dijimos Y no estábamos Y justo cuando No, justo no te enfoqué Pero justo cuando estábamos en la calle Apareció la nada en la esquina Y aquí está Y la cagó La cagó Los simpáticos Que eran los dueños O sea, eran tipazos Nos mostraron el auto Nos hablaron de todo Nos dijeron sobre los eventos Nos preguntaron que hacíamos De todo De todo De todo Lejos Lejos La mejor experiencia que hemos tenido con dueños hoy en día Pero así por mucho Y aquí está El lancha es un Delta Que está Un Delta Martini Que está precioso Dijo que Era de Italia Y que después se fue a Japón Porque no lo producían en Japón Y después llegó acá A sus manos Y está Pero perfectazo La cagó Lo bello Lo bello Que está el auto Miren Está exquisito Y está nuevo Nuevo El interior cuando nos lo mostró Porque nos lo abrió el auto Invitó al Nacho a subirse El Nacho no quería Estaba como Nooo Y se subió Pero estaba perfecto por dentro también Perfectísimo Se me olvidó hacer el cierre Y yo ya estoy acostadito Los chiquillos quisieron ver el vlog del otro día Y... Y eso Se acabó Se acabó